Bueno, esta tarde hemos tenido el acto de asunción de las conducciones electas en las 22 seccionales de Aten, Comisión de Directiva Provincial y Congresales de Cetera. Ha sido un acto, la verdad, muy potente en términos políticos, por lo que significó la presencia, no solamente de nuestras compañeras y compañeros de Aten, de toda la provincia, la presencia de la compañera Sonia Leso, Secretaria General de Cetera, y en nombre de ella, la presencia de los trabajadores y trabajadoras de la educación de toda la Argentina, compañeros y compañeras de distintas organizaciones que junto a Aten han venido trabajando todos estos años y que, bueno, da cuenta de que hay una organización que está vinculada, que articula y que está construyendo la unidad necesaria para ponerle un freno al ajuste, defender la educación pública y defender los derechos de toda la clase trabajadora. Así que, orgulloso de pertenecer al Espacio T, que hoy da cuenta de esta construcción que se ha realizado, de la territorialidad que tiene, porque de 22 seccionales, 16 serán conducidas por compañeros de nuestro espacio. Así que, bueno, orgullosos y dispuestos a asumir ese compromiso y esperando estar a la altura de las circunstancias.